Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a URIBELARREA Bien, nos encontramos en la estación de URIBELARREA, antigua estación de nada, pero que es un museo a guerra al público Fue lo primero que encontramos apenas entramos, muy turística la zona, URIBELARREA es un pueblo el cual tuvo su auge en 1920-1930 y que nació en 1890 Bueno, ahora tiene su segundo auge, que este segundo auge es más bien turístico Y... ... 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